¿Qué es MacGyver Aliaga? El miércoles lo debuté y creo que hice las cosas bien y contento por eso Ahora, tú has estado en el equipo desde muy chico, el año pasado jugaste en reserva Pero después te fuiste al playa Villafuerte jugando la Copa Perú Y seguramente ese tránsito por ese campeonato te ha servido de mucho para madurar, ¿no? Sí, creo que la Copa Perú me hizo madurar, te hace ganar experiencias muy buenas Y creo que eso me sirvió de mucho, fue para el partido y contento por eso Ahora regresaste este año a Yacucho Fútbol Club, jugaste la primera parte del campeonato en la reserva Y ahora ya tienes la oportunidad de formar parte del equipo principal, fruto de tu perseverancia Sí, contento, pero eso no es nada acá Pero tengo que seguir con la humildad y con la dedicación Y a mantenerme, ¿no? Que es lo más difícil, mantenerse en el torneo Y a eso estoy yendo, a mantenerme ¿Cómo te sentiste en el campo de juego? ¿Te hablaron mucho tus compañeros para un poco ordenarte? Porque me imagino que el ímpetu del estreno a veces te lleva a poder descolocarte ¿Cómo te sentiste dentro del campo? A los mayores, los de la experiencia me apoyaron, me hablaron tranquilo, con calma Y que eso me ayudó bastante y creo que lo demostré en la cancha Me imagino que este es tan solo un peldaño en los muchos que vas a tener que escalar en tu carrera Sí, creo que esto es el comienzo y te tengo para dar más Y ojalá que esta semana te pueda jugar y contento, ¿no? Ahora, fue también un hecho anecdótico y muy especial seguramente El hecho de que hayas podido compartir en el campo de juego con tu hermano Dani Aliaga Que entró en el segundo tiempo ¿Soñaste con ese momento de jugar junto con tu hermano en la profesional? Sí, creo que los dos nos trazamos una meta en el inicio del año Y creo que se está cumpliendo Y es bonito, ¿no? Jugar al lado de tu hermano y sobre todo en el mismo equipo Y contento, ¿no? Feliz, feliz ¿Cuál es el consejo más recurrente que te da Dani? Que trabajes con humildad, callado y con dedicación Me imagino que cuando llegaron a casa, después del viaje Tus padres deben estar muy emocionados de que sus dos hijos ya estén jugando en la profesional No, sí, mi mamá contenta, ¿no? Mi mamá me apoya bastante y contenta Mi papá, mis hermanos me apoyan todos y muchas gracias Una última pregunta El ser ayacuchano, digamos, te lleva a defender de una manera distinta Las camisetas del club, de Ayacucho Fútbol Club Es decir, porque estás defendiendo el equipo que representa tu tierra en el fútbol profesional Sí, más que eso, también, ¿no? Pero igual donde en el equipo que esté Voy a jugar como siempre estoy jugando y nada más